¡Marco! ¡No busquen! ¡Felicidades! ¡Aguantale! ¡Entre y sale! ¡Ahí Zapata! ¡Aquí quédate! ¡Ayúdalo! ¡Aquí quédate! ¡Dame! ¡Dame! ¡Zapata! ¡Fabian! ¡Solta 3! ¡Dale! ¡Abierto, Lalo! ¡Vol abierto! ¡Eso es tú, Fabián! ¡Ahí! ¡Mulazo! ¡Eso es! ¡Como la defensa! ¡Como la defensa! ¡Marco! 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 ¡No! 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 ¡No ¡Muy buena Galo, muy buena! ¡Muy bien, dale! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Abla, Abla. Abla, Abla. Tómalo, tómalo. Bien, bien, bien. Salida. ¡No! ¡No queda! Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Vale? Dale, dale, dale. Hay que no verse, hay que no verse. Suelta, los tiros, suelta. ¡Vamos, ahí, suelte! ¡Más movilidad, viejo! ¡Vale atrás, vale atrás! ¡Vale atrás! ¡Vale atrás, veárate, veárate! ¡Vale atrás, veárate! ¡Vale atrás, ven! ¡Ven tow! ¡Át highlightingцо! ¡Toma! ¡Voy bueno! ¡Vamos, way bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aguanta! 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 ¡Bien! ¡Vamos, vamos acá! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Sáquese! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale Gerardo! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Dos minutos! ¡Muévete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Para que suba esa chiquilla, vamos, vamos, vamos. ¡Dale! ¡Tenante, papá, llevo mi roja! ¡Bien, bien, bien! ¡Mira! 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 ¡Praso arriba! ¡Claro! ¡Vale! ¡Vamos, nos paramos, Nico! ¡Vamos, nos paramos! ¡Dale! 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 ¡Bien, palpaste! ¡Vamos, vamos! ¡Más difícil! ¡Masco! 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 ¡Zapata, no! ¡Zapata! ¡SRYMPETE! ¡SUSCITAL! 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 ¡MESOURE LA QUIERA! ¡SUBE! ¡SUBE AIRÍAS! ¡SUBE! ¡SUBE! MESOURE! ¡Agua! Si te tocó lo imposible, güey, recibiste una hueá que tenía llanto y la debatí, güey. No entiendo cómo funciona tu cabeza, güey. Si la juega es para adelante, este hueá, para atrás no se puede. Ya se pone adelante, el rayo es para ahora, pero se pone adelante, güey. Vos no te puede pasar eso, güey. Vos sos un hueón resiliente, güey. Vos sos un hueón resiliente, güey. Hola Marco, ¿no? Y ahora, 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 ¿no? ¿Cinote? Chico. ¿Se cuatrón era? Y ahora, ¿no? Y más encima, ¿no? Y ahora, ¿no? ¡Un, dos, tres, cero! ¿Lervo? ¿Lervo? No, bajen los brazos, los gozanos no están de fuera, buscan pivot. Muro pivot. ¿Ya hablamos? Dale, vale, vale. Aplausos. 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 ¡Cámbial, cámbial! ¡Dios! A mi me lo cabe en Batos, todos los perdimos, antes tengo que contar la trayectoria ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Bien! Aplausos ¡Muy bien, Fabra! ¡Muy bien! ¿Viste que Marco se va a hacer como una defensa? pequeño uno, pequeño uno Fin, por trece, ahí Felipe de la Maya quino la reciba, quino la reciba ahora se le hace quino la reciba ahora, quino la reciba ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Oye! ¡No, no! ¡Sí! ¡Amar! ¡Eso es de 60 minutos al dama! ¡Va a soltar! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Tambanda! ¡Eso es! ¡Banda, baila! ¡Banda! ¡Banda otra punta! ¡Banda! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Mira! 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 ¡Sí! ¡Vente a la punta! ¡Pipe, vente a la punta! ¡Cuál es tu espacio! ¡Pipe, pasa! ¡Pipe, pasa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lista! ¡Cifra! ¡V pestera, fuera! ¡V hustle, сыr! ¡Vvale! ¡Felipe, poison! ¡Dale, Felipe dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuego,лохo! ¡Félipe! Bien. Bien. Chule, chule. Chule, chule. Chule aquí. Chule, chule. Chule, chule. 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 Si es falta, Marcos. Solo eso. Disuede, disuede, disuede. Mira. Quiero que no te digan eso, Juegas. ¡No! Bien, no. ¡Bien, no! 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 ¡Bien, vien! ¡Bien, vien! ¡Vamos! ¡Vamos, cabra! ¡No masih Torra ya! ¡No asco leo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos lange, vien! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, madre! ¡Maires, Mami! ¡Sin Falta! ¡Viva, hacia casa! ¡Vamos! ¡Go! ¡Ey! ¡Manda el juego, dale! ¡Manda el juego, manda el juego, dale! ¡Ordenado! ¡Están todos, están cumpliendo, dale! ¡Felipe! ¡Felipe, pasa por afuera! ¡Mueve! ¡Mira para adelante, Daniel! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Felipe! ¡Viva! ¡Mira! ¡Viva, dale! ¡Felipe, pasa por afuera! ¡Viva, esto te da el juego! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Tragil, tragil! ¡Tragil, tragil! ¡Anda al fuego, tranquilo! ¡Anda al fuego! ¡Eso es! ¡Dale, eso es! ¡Muy bien, dale! ¡Propata! ¡Mira, bailando! ¡Mira, bailando! ¡Sigue! ¡Mira! ¡Mira, bailando! ¡Sigue! ¡Mira, bailando! 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 ¡Sola! 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 Dale, vuelve a mandar a jugar Dale, sube, sube, sube Dale viejo, dale ¡Siga! ¡Sola! ¡Sola! ¡Siga la fila! ¡Siga la fila! ¡Siga la fila! ¡Siga la fila! ¡Viva, salγα la fila! ¡No, dale, dale! vessos, nervios ¡Chule! ¡Ahí está! ¡Dale! Vas a mi galón. ¡Mira para los seis! ¡Mira, mira el espacio, mira el espacio! ¡Ahora! ¡Jolé! ¡Ven 500! ¡Mira vida! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Fuega, Maldito! ¡Fuega, juega! ¡Sácalo para otro lado! ¡Sácalo ahí, calo! ¡Suéltala! ¡Se levanta! ¡Suéltala, vamos! ¡Abre, sepárase! ¡Sepárase, sepárase! ¡Abre, sepárase! ¡Vamos, sepárase! ¡Fuega, fuega, fuega! ¡Fuega, fuega! ¡Fuega, fuega! ¡Fuega, fuega! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, quince ahora! ¡Vale ahora, vamos! ¡Subirse sin balón, dale! ¡Muérete, calo, muérete! ¡Caliente, velocidad, va bien! ¡Viva, viva, dale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Corre! ¡Corre! ¡ Seal! ¡Corre! ¡F11! ¡F18! ¡F19! Anרגla, An coma, na... ¡Ambra! ¡Gol! ¡Gracias!